diciendo tanto que hay una crisis y viene el otro que le dice che esto no aguanta más es maravilloso y que los salarios le ganaron ahora escúcheme yo recién lo dejé para este momento para decírselo al ministro yo vi la cara que hoy puso el ministro yo vi la cara que puso usted cara de fe, de esperanza no, no era esa cara no, no era esa cara pichichi está mal no era esa cara cada vez que me deprimo pienso en la época de la lancha fue una situación le vieron la cara, vos le viste la cara no, no, una cara y eso me sirve para salir para adelante si salí de esos momentos tan difíciles podemos salir de ahora, ¿no te convenía quedarte en Brasil Daniel? eso me dicen algunos amigos pero decidí apostar al país claro el creyó el creyó el creyó que tenía alguna forma de filtrarse creyó que tenía alguna posibilidad de subir un poquitito subir algún escalón y no se dio cuenta que ya no había escalera le duró dos semanas no, no, no hay escalera no hay escalera muy bueno está genial escuchélo al vivo o sea que Mansur me recibió así me dijo ¿qué te dijo? la primera semana va a estar todo bien después se desinfla ya tenía experiencia claro, claro experiencia propia pero Mansur no logró la tapa revista que logró yo te digo me mando una oportunidad cuando un gobierno entra en crisis a lo largo de estos 60 años era visible todos los que van llegando sobre el final duran muy poco claro porque llegan con donde no hay nada cuando ellos creen que lo van a levantar no puede levantar nada si no haces algo al principio no lo haces nunca más no, pero también hay actos de servicio Jesús Rodríguez en su momento eso es como decir bueno, el partido me pide estar en este desastre si pasa el sacrificio, sí claro pero no es el... Pichichi creo que pensaba otra cosa no, no ¿usted qué creyó que iba a encontrar? no, no encontré nada algo un limón en la heladera, algo esa es buena un limón en la heladera siempre tengo un limón en la heladera había una mayo oliva ya recién qué asco es muy bueno y después todo en el freezer la milanesa en el freezer esas cosas claro, claro bueno, ganó plata ahí porque eso es un valor ¿y qué le parece? el que frizó comida ganó en marzo hoy es millonario y sí como el mismo la persona que tiene 100 dólares hoy es millonario en peso y sí más o menos prácticamente ¿qué decías? no, no hay otra cosa que es peor hoy Alejandra porque me demuestra que este muchacho el cuero de Roque evidentemente ha reprobado tres veces el jardín de infantes yo creo que cuatro años pasados hay una frase que es genial Alejandra ¿cuál? yo creo que hay que analizarla dijo textual hay que dar un aumento por decreto que los empresarios Patalén no entendió que dan un aumento de esa naturaleza se puede ser traslada pero es tan elemental se traslada sin decreto directamente claro es una locura ¿qué ganás con eso? ¿qué querés? vení acá escúchame Luisito ya llegaste no hagas lío no hagas lío veo que se maneja muy bien sin mí está bien veo que pueden hacer el programa tranquilamente sin mí no te pongas escúchame una cosa escúchame una cosa digamos esperá que veo esta trama ¿qué te pasó? ¿qué te pasó? ¿qué te pasó? quería probarlos al aire a ver si podían arrancar sin mí veo que no dicen no chicos lo esperamos a Luis no hacemos el pase no directamente me pasan como alambre caído vamos que te queremos Luis ¿cómo estás Luisito? muy bien ¿cómo están? gracias por el aguante ¿cómo estás Luis? ¿bien? escúchame una cosa la Argentina es cha 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 de refriado casero ni más ni menos cuando hacía buen humor bueno sí olvídate olvídate del presente digamos es cha 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 sí 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 un delirio un delirio pero además superándose todos los días es muy interesante hoy lo hablábamos ver las caras yo en el reportaje de Alberto Fernández lo vi en silencio las caras de los colegas que estaban ahí vos viste esa parte donde le dijo a Irina Hauser sí bueno claro Nora sí 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 bueno dijo Nora y dijo Irina 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 no viste repite 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 es tremendo yo comprendo comprendo no justifico comprendo que Cristina es una picadora no Cristina es mala por supuesto no en serio la pica la cabeza ustedes recuerdan yo tengo un par de anécdotas Diego Bossio dijo en su momento que tuvo una reunión muy complicada con ella y que terminó con un dolor de cabeza que no se le fue durante tres días yo no sé si sí no te envía la mala sonda te la envía y te la deja vos y el expresidente el mal de ojo dirían en el barrio el expresidente Macri cuando hablaron por teléfono para terminar de acordar el traspaso de mando que finalmente no sucedió también terminó con un dolor de cabeza tremendo no sabía bueno pregúnteme a ver yo no sé si eso es energía como diría mi nona mal de ojo no quiero acá lo que viene diciendo este gile claro a que va Cuba a que va Cuba la capital mundial de la macumba de la magia negra ustedes se ríen pero la bruja esta para durar tanto vos te crees que no hace magia negra más vale incluso para mantenerse aparte vos te imaginas una persona esto lo hacía el turco Carlito Mene se juntaba me manejaban la energía ¿te acordás? ¿sabés lo que es ser una persona así importante? ¿sabés lo que es ser que todo el mundo hable de vos bien, mal esto necesitar un ayudín claro incluso alguna transfusión de sangre como Keith Richard bueno ya tanto no sé ya tanto no sé pero todos lo tienen laburan con las energías me lo dijo un primo del hermano de un amigo que estuvo laburando en la galería Santa Fe un local y un local de talud esa cosa y te dice vienen todos los políticos porque hablando del gobierno sí sí después de lo que dijo Larroque pasamos de la fase moderada a otra fase ¿qué está queriendo decir? o sea le puso le planteó un ultimátum es como una amenaza ¿cómo no? no, no se terminó creo que Ortele acaba de decir hoy antes de ir sí, sí lo escuché que le dieron plazo 60 días o sea Guzmán y a él a los dos yo estuve hablando con una fuente hace ¿el deseo? no, una fuente que suele tener información me cuentan me cuentan que Sergio Massa en los dos viajes que tuvo con el presidente le dijo mi opinión es que tenés que parar en boxes hacer chapa pintura arreglo de motor cambio de neumático entonces parece que el presidente le dijo ¿pero eso es que tengo que cambiar el gobierno desde el principio hasta el final? es que tengo el Corolla bollado sí bueno sí bueno eso es lo que tenés que hacer Larroque hoy dice hay nombres que no van más bueno ahora yo decía pero Massa ¿querrá ser el jefe de gabinete? me parece que no a mí me cuesta creer lo que digamos Massa que es un hombre un trancero es mejor políticamente ser el presidente de la Cámara de Diputados que ser el jefe de gabinete de un gobierno que está explotado bueno como jefe de gabinete tampoco estuvo mucho tiempo él lo fue sí lo recuerdo lo recuerdo que decía vas a ver que yo les aseguro que hacemos una conferencia volvemos a la conferencia es loco ¿no? porque siempre me toca siempre me toca reemplazar a Alberto Fernández sí op epa lo dijo con ese no no es off lo que está diciendo quizás esta sea la definitiva ¿no? y algún día le va a tocar presidente de la Cámara de Diputados yo ahí no por supuesto no yo no tengo ninguna fuente ahí cerca quiere agarrar el gobierno no un trancero y una portuguita como Massa pero es como Martín Redrado Martín Redrado que dicen che no al Banco Central yo las veces que hablé con Martín Redrado me dijo ni tres palabras me dijo ¿las puedo repetir? ni en pedo totalmente por supuesto ¿quién va a quedar a hablar esto? escuchame mirá hay un solo ejemplo a lo largo de 60 años que valen más que mil palabras el ejemplo fue Cavallo yo lo conocí estaba acreditado ahí en mi historia así que tenía que ir por Clarín y Ámbito tuve que ir montones de veces y la verdad que después cuando tuvo el éxito con la convertibilidad creció el ego tenía una soberbia un candidato a presidente daba ejemplos a Rusia lo que tenía que hacer perdón cuando se peleó con Jabrán tenía una imagen positiva al 85 era candidato ganaba por muerte como candidato ganaba bueno después que fue con De la Rúa entendió lo que era política claro y entonces bajó bajó el perfil y dijo y habló hablé con él yo encontré un restaurante estuvimos hablando un rato largo y me dijo me di cuenta que sin el apoyo político de un presidente no podía hacer nada nada yo podía hacer todo porque estaba menos no podía hacer nada porque estaba De la Rúa yo solo creí que yo podía hacerlo solo no es un error y no solamente no estaba De la Rúa porque estaba pero no estaba estaba Dualde y Alfonsín atrás que empujaban hay que decirlo porque después el padre de la democracia si los radicales bien que me voltearon siempre recuerdo siempre recuerdo lo suyo también no es para justificar lo había querido tirar a su rita cuando fue a Washington con el Fondo Monetario que dijo no le presten más a esto que pierde y después Ángelos como candidato nos vamos muy atrás le dijo le pegué un tiro entre ceja y ceja cuando volteó a su ruiz así que y después vino Pugliese les hablé con el corazón y me respondieron con el bolsillo era muy buen equipo y después vino Jesús Rodríguez y después ¿te acordás? y ahora su ruiz la baña Brudelsson todos millonarios nosotros no muy buen equipo y nosotros su ruiz no quedó rico no 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 quieren que les cuente una anécdota su ruiz su ruiz hubiera sido ministro con un presidente como Mene no hubiera sido ministro el que mismo que de Cavallo ahora esos equipos económicos perdón te interrumpo pero esos equipos técnicamente impecables impecables está bien pero ¿cuántos años hace que no están? Can y Trot Adolfo Can y Trot Adolfo Can y Trot a mí lo que era sacar un teléfono a la época de Alfonsín viejo déjame hinchar la pelota Hercunov Hercunov ese es muy bueno el primer libro que escribí yo tenía 28 años y se llama ¿por qué cayó Alfonsín? sí exacto muy buen libro muy buen libro y reconstruí quedé tan afectado con la hiperinflación como en todo el mundo que reconstruí lo que pasó en esos días ¿no? la caída de Alfonsín la bajada era el nuevo terrorismo económico y a mí me contaron que cuando asumió su reel Grispun lo llamó y lo puteó de arriba abajo le dijo vos sos un hijo de puta entonces el título de mi capítulo era con dos fuentes te voy a matar HDP y yo con mis fuentes tenía el siguiente acuerdo es off the record ¿puedo poner textual esto? sí se lo adjudico en la fuente no me dice que soy yo pero yo lo puedo adjudicar a la persona exactamente te digo te voy a matar HDP bueno yo lo voy a poner esto es verdad es un título Grispun llamando era un momento tremendo plan austral te voy a matar así Grispun me inicia un juicio y yo lo llamo a declarar sin hablar con él a Juan Surruil a quien yo no conocía más que telefónicamente el juicio decía que era una difamación que era mentira que no tenía manera de comprobarlo yo lo llamé a declarar a Surruil y Surruil dijo efectivamente Grispun me llamó y me dijo te voy a matar un caballero pero un caballero yo nunca nunca dejé de agradecerle nunca dejé de agradecerle otra pedido de la Argentina uno de los mejores tipos que conoce como ministro de economía bueno por suerte estamos ya en el límite porque yo digo que no nos agarre el ministro porque el ministro hoy estaba uff no tremendo ya se fue el ministro ¿no? sí la cara que tenía el ministro de desarrollo pero ojo venite preparado para mañana ¿por qué? porque mañana nos toca el acto de Alberto Fernández en la CGT que yo quiero que empiece esta hora así que peor el sábado peor el sábado el sábado me toca a mí de cada vez que habla ella renuncia a alguien venite mañana preparado ni me hables del diario que voy a tener que hacer ¿quién está? ¿está Carlos? ¿está Carlos? hola Carlos ¿qué nota escribiste hoy? un nuevo dispositivo de poder con algún sotogoverno con algún techo de humorismo sí sí viste que tiró un meme ahí ¿no? va cundiendo felicidad de a poco estoy tratando de meter el humor en mis columnas muy bien muy bien un poco como como un trasvasamiento entre el Carlos Pañi de los pases ya Nick y Liniers de la nación me dijeron Carlos para un poco para un poco estás pisando nuestro terreno no no Carlitos Raimundo Roberts también con su columna de humor también bueno lo lamento pero es una crisis de crecimiento y claro estás creciendo mucho ¿qué trajiste para saludos a Jolly? saludos a Daniel Jolly que se acaba de ir un abrazo para Hernán Mariano Beto Mica y Facu de Barracas un abrazo para Guido para Diego Noval Martín Pereira en cualquier momento va a llamar Micho Edgardo Rodríguez Jessy y Rodri también Graciela Pérez de Neuquén ah muy bien Julián Galeano pero Jessy Fede Balmaceda Fabián Alejandro Carranza sí Francisco Javier y el amigo Gustavo Rachel que me deja este chiste me dice pelado contalo así directo no suavices nada amigo mamadera un hombre va con una chica de vida fácil y le dice mira tengo 50 dólares te imaginas la chica lo que dice se le despertó la creatividad dice vos sabés que yo laburé en una heladería le dice mira vos entonces te puedo hacer la gran cucurucho no 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 es necesario tomó el miembro le puso chocolate uy 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 y una bocha de helado en cada testículo amigo amigo en la punta una cereza bueno bueno el tipo mira y dice ah no yo me quiebro la espalda pero esto me lo como yo no 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 felicitar el tipo mira ¡Gracias!